Hola, me llamo Mercedes Fages Agudo y soy profesora de español en la Universidad de California del Sur desde hace 10 años, pero soy originalmente de Tarragona, de España, pero nacida en Alemania, hija y nieta de inmigrantes españolas. Entonces hoy mi homenaje es a mi madre, a mi abuela, a esas mujeres que tuvieron que irse de España y ladrarse el porvenir en un país del que no conocían el idioma, no conocían la cultura y lejos de ser un hándicap para ellas, ¿verdad? Fue una forma de luchar y de ganarse su propia identidad, dejando alto el papel de la mujer en otro país. Son caras anónimas, son nombres anónimos, pero hubo muchas y merecen toda nuestra admiración. Gracias. Gracias. Gracias.